El Observatorio de Fenómenos Naturales o FENA informa que en el pronóstico del tiempo, para las próximas horas, habrá un ambiente soleado para las zonas del Pacífico y Centro y chubascos para el Caribe. En el trópico mantenemos dos presencias de frente frío, una en la costa oeste de México y otra circulando sobre la costa este de Estados Unidos. Un sistema de ciclón localizado en el Pacífico de México, generando condiciones de altas temperaturas en el territorio de México y Centroamérica. En horas de la mañana, corrientes de bajo nivel afectando nuestro territorio y tenemos cerca lo que es las corrientes monsónicas. Una babada monsónica podría estar generándonos las condiciones de lluvia para en horas de la tarde en la zona del Caribe hacia la zona del Pacífico en horas de la noche. Se han registrado 580 alertas de incendios en Nicaragua y con un promedio de 6.9% fueron alertas de alta confianza para un estimado de 40 incendios definidos. Con las temperaturas mínimas al amanecer de 23 a 27 Pacífico, región central 20-25, Triángulo Minero hacia el sur 22-25, Caribe 25-27, Pacífico máxima de 31-39, siendo siempre occidente la más alta, región central de 31-36, siendo la más alta en las zonas de Juzgarpa, Chontale, Triángulo Minero hacia el sur de 32-34 y Caribe de 29-30 grados Celsius. Mientras que para las velocidades de viento en ráfaga para el Pacífico noroccidente 25-39, Managua-Masá y Granada 25-45, Pacífico Sur 20-43, en la región central Estelín-Madrina-Segovia 27-35, Inotega-Matagalpa-Ihuaco 32-41, Chontales hacia el sur de 27-36, Larrahan de 28-38 y las zonas de Larrahan de 27-36 km por hora respectivamente en las zonas. Mientras que para este día miércoles mantenemos en horas de la mañana bastante soleado del centro hacia el Pacífico, con algunas lluvias y chubascos en las zonas del Caribe hacia el centro. Posteriormente ya en horas de la tarde hacia en horas de la noche, mantendremos lluvias con tormentas eléctricas que se podrán estar presentando con mayor intensidad en horas de las 10 a las 12 de la noche. Amanecer del día jueves, Ginotepe, Managua, Masaya, Granada, León, Chinandega, Estelín, Ocotali, Madrid y Murra, donde tendremos algunas condiciones de lluvias con tormentas eléctricas que debemos tomar muchas precauciones ante estas posibles lluvias. Para el día jueves mantenemos condiciones de lluvias con tormentas eléctricas que podrán estarse presentando en horas de la mañana en la zona del Caribe, región central en horas del mediodía hacia en horas de la tarde, y para en horas de la tarde en horas de la noche hacia la región del Pacífico y región central. Mientras que tenemos para el día miércoles la mayoría del territorio con posibilidades de lluvias con tormentas eléctricas a partir del mediodía hacia en horas de la tarde del centro hacia el Pacífico, incluyendo parte de la noche como también en horas de la mañana hacia el mediodía de la zona del Caribe, debido siempre a esta vaguada monzónica que estará afectando el territorio de Nicaragua como también de Costa Rica y teniendo estas generaciones de posibles lluvias. Para Noticias 12, Gloria Campos.